hola a todos chao a tutti hoy quiero presentarles a la nona ada nada que está por aquí viniendo chao tutti por aquí abriendo este videito saliendo del trabajo hoy es jueves 20 3 o 24 de perdida como al solito Fui saliendo del trabajo Por fin hoy le dimos la cara al solecito Porque les digo que Estaba haciendo un frío Bueno, está frío todavía Pero vi una perturbación Que causó muchísimo, muchísimo frío Por acá, por estos lados Este pelo no me va a dejar Entonces Hoy por estos días mucha lluvia Hoy por fin solecito Me perdonarán que voy grabando así de afán Sin estabilizador, voy sin nada Pero dije, no importa Hago introducción así al video Porque ahorita voy para el centro Corriendo a hacer una diligencia Después voy para la casa Para prepararme, porque en la tarde voy para Bueno, vamos con mi esposo Con el espagueto para El aeropuerto A recoger una visita que nos llega De Colombia Así que estoy muy contenta Viene una gran amiga mía Estoy muy contenta Y nada Entonces, bueno Ah, bueno Quise abrir el video Para saludarlos Y para contarles Entonces que van a ver Un poquitico acá en el video Les voy a mostrar Lo que les quedé viendo La vez pasada La parte del ¿Cómo se llama? De lo que Vi por allá En la semana Del design En Milán Ahí les voy a mostrar El pedacito Pues que Que logré Grabar Y nada Además que meto Esta tarde Cuando vamos a recoger A mi amiga Al aeropuerto Y así Cual es que hermosita Ah, no Y también les voy a presentar A mi pacientica A la abuelita Que cuido Entonces voy a dejar Aquí un poquitico Que grabé Esta mañana Claro Bueno, entonces Eso se los voy a dejar En el video también Que va dividido En dos En dos partes Listo Entonces nada Sigan con nosotros Dios me los bendiga Y Fico para todos Bueno, como lo prometido Es deuda Nos encontramos En la ciudad de Milán Para mostrarles Un poquito De la De las muestras Que hicieron Digamos Las diferentes marcas Aquí por ejemplo Encontramos Lego La presentación Que hizo Muy bonita Todo esto Está hecho Con Legos Fue de verdad De verdad Creaciones Que nos dejaron Con la boca abierta Y También Nos dejó Con la boca abierta La historia De este lugar De esta estructura Como han visto Que es hermosa Nació Por allá En el 1456 Como el hospital Mayor Hospedale Mayore Y Resulta Que ese Hospital Tenía Internamente Ahí mismo Era su El cementerio Por cuestiones De salubridad De higiene Tuvieron que Cerrarlo O sea La historia De esta estructura Que ustedes Están viendo Acá Es impresionante Yo les voy a dejar El nombre Para que si pronto Ustedes quieren Tienen curiosidad Entren a estudiarla Se llama La rotonda De la Besana Y Miren Miren lo lindo Que es esta Esta estructura Y en realidad Funcionó Como hospital Y a la vez Cementerio Casi un Panteón De hecho Napoleón Lo quiso Convertir Como en el Panteón Pero bueno Cuando Italia Volvió Cayó En manos Del imperio Austriaco Ya quedó Ahí La propuesta Pero Lo que Si hicieron Fue Sacarle Los cementerios Según Un decreto Del 1792 Sacar Los cementerios De las De las Ciudades Acá Les muestro El Palacio De justicia De la ciudad De Milán Miren Que bonito Paseo Les estamos Haciendo Por Milán Miren Ay Lástima Que está Tan feo Tan sucio Ese vidrio Amore ¿Por qué No hay lavado La máquina? Eh ¿Por qué No hay parqueñata Soto un árbol Que ha Fato La Sí Pero ¿Por qué No la has Lavado? Eh Sí De eso La lavó La máquina Es que Ha estado Haciendo Mucho Hay un Viento Horrible Ensucia Todo Pero bueno Igual Así sea Con el Vidrio Eso se Nos lleva Y miren Las sorpresas Que se Encuentra Uno Caminando Por Milán Aquí Ven Las ruinas De un Palacio Imperial Que construyó Massimiano Entre El 286 Y el 402 Después De Cristo A la otra Muestra Bien Espectacular Que queríamos Sentar No se Pudo Porque La fila Está Impresionantemente Lunga Con la Muestra Que quería Gelato De frente Al Castelo Esforcesco Bueno mi gente Por aquí Estamos Despidiendo Este Videito Del día De hoy Ya Vamos Por aquí Para la Casa Espero Que se Hayan Disfrutado Estoy Sin Estabilizador Este paseo Por acá Por Milán Ya saben Que lo hacemos Con mucho Cariño Con mucha Dedicación Que salir Por acá A calle Para compartir Con ustedes Esta vida Está oscura Porque está Llena de árboles Y nada Ya vamos Para la casa Así que Nos vemos Hasta la próxima Que Dios Me los bendiga Hasta un próximo Video Chao Chao Mi gente Linda Chao Chao Y bueno Como les dije Ahora Estamos por aquí Llegando Al aeropuerto A recoger A mi amiga María Elena Por aquí Vamos con el Espagueto Chao More Chao Tutti Narizón Sofio Este Yo soy Espagueto Este es el Espagueto Por aquí Vamos ya Llegando Aquí estamos Un minutico Un minutico Estamos llegando Para recoger A mi amiga Muy buenos días Por aquí Vamos ya De paseo ¿A qué iba a llegar Al aeropuerto? A recoger A mi amiga María Elena Una grandísima Amiga Hola amiga Hola amiga ¿Qué más? Feliz de estar aquí Con ustedes Y conociendo Otros nuevos lugares Ay que lindo Esa es la idea Esa es la idea De hecho En este momento La llevamos por aquí A pasear Vamos a Llegarla a conocer Sirmione Y vamos a otro pueblito Que se llama Limone Sul Garda Que el Garda Ya lo saben Es un lago Entonces nada Aquí vamos Está complicada la cosa Hoy aquí en Italia Es festivo 25 de abril Día de la Día de la ¿Qué jornada es? ¿Qué jornada es hoy? La fiesta de la liberación Italiana Lo llevamos por aquí De paseito Hoy Así que Vámonos Gracias Hola a todos Chau a tutti Hoy quiero presentarles Milare Miren Miren Qué bonita Yornata Dai Bien Inona Está feliz Por acá Dando su paseito Así que Les presento Ella es la paciente Que estoy En estos momentos Cuidando Y vinimos a hacer Unas fotos ¿Vieron Inona? Sí Apare Dele foto Sí En ese arbolito A eso Tiene Tilly Un beso Para todos ¿Y permé? ¿A qué permé? No Permé Permé Ah, gracias Hola a todos Chau a tutti Yo soy Shirley Una colombiana Que migra Estas tierras Por amor Y hoy les quiero Presentar a Mi nona La abuela Ada Que es la persona Que estoy Asistiendo ahorita Que le voglio Tanto bene Que me quiere Mucho Le voglio Tanto bene A la mia tata La nona Ada Es la paciente Que estoy siguiendo Ahorita Y estamos por acá Dando un vueltoncito Y quería compartirles Lo que estamos Haciendo Fuimos a La panadería Al panificio Fuimos a comprar Un pedazo De pizza Compramos el pane Con las olivas Y nada He caminado tanto Con fatica Pero Si Sono riuscita Gracias a la mia tata Gracias a la mia tata Que ha caminado Que ha caminado Un poquitico Que está muy contenta Fuimos hasta la panadería Entramos a la iglesia Porque ella quería ir Y ahorita Llevamos para la casa A preparar El almuerzo Chao Chao Buena fortuna Y tanta Tanta salud Ulte Y la nona Aprovechó Que salimos Y se trajo Estas florecitas Para A Bene Ella los saluda A todos Tanta salud Les desea Y entonces Como su esposo Arnaldo Estaba acostumbrado A traerle siempre Florecitas Cuando salía Por allá A caminar Ella también Trajo florecitas Para su amado Arnaldo Miren Así nos quedó Así nos quedó El florecito Miren Miren Gracias por ver el video